Bien hermanas y hermanos, disculpen que estoy solito con el Espíritu Santo aquí en Los Ángeles Vamos a cantarle otra alabanza, un par de alabanza más en Mi Mayor Que es lo que han pedido Me pidieron allí los hermanos ¿Cómo se llama esta canción? Gloria a Dios, Aleluya En el cielo se oye, vamos a darle A ver En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y danza Y así, y así, y así se alaba a Dios Y así, y así, y así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Y así se alaba a Dios Y así, y así, y así se alaba a Dios Y así, y así, y así se alaba a Dios Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, y así se alaba Dios.